Gloria al Señor, aleluya, hay que darle un aplauso al Señor porque Él se merece toda gloria, Él se merece todo el amor porque hoy estamos aquí, hoy tenemos un día de vida, quien le da gloria a Dios porque hoy pudo respirar un día más, quien le da gloria a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios, amén amén, amén, pues estamos muy contentos en este día hermanos porque sabemos que tenemos la fe en Cristo, cuánto tiene la fe en Cristo y cuánto lleva la gloria al Padre, el Señor que es todo Redentor, amén en este día estamos muy contentos porque sabemos que Dios está haciendo algo grande en sus vidas, cuánto cree que Dios está haciendo algo grande en sus vidas, amén, amén yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en no sólo en mi vida, en mi esposa pero también en mi familia y estoy muy agradecido y estamos aquí porque queremos darle la gracia a nuestro Padre Celestial porque es el único que los da que vida eterna, cuánto cree que Dios los da vida eterna aquí amén amén, hay alguien aquí por primera vez, varios, no todos, eh bienvenido, bienvenido, tenemos dos personas allá, gloria a Dios allá también, bueno les queremos dar la bienvenida pero porque estamos aquí hoy con mi amado esposo es porque hoy tenemos un invitado especial que nos van a venir a dar aquí la palabra y sólo para que démosle un aplauso, yo sé que todavía no saben quién es pero la razón porque ellos, yo quiero que ustedes conozcan a estos dos lindas personas porque ellos son los pastores de nuestros jóvenes, quién sabe que nuestros jóvenes necesitan todo ese amor, necesitan pero yo quiero que ustedes puedan decir ¿sabes qué? yo puedo confiar en los pastores de los jóvenes ¿por qué? porque ellos necesitan alcanzar a Dios en el modo de ellos, amén, so vamos a introducirlos bueno pues en este momento vamos a introducirlos, ¿cuántos tienen jóvenes adultos aquí? adolescentes ¿no? bueno pues si todavía los jóvenes adolescentes dicen pues no quiero ir a la iglesia porque algunos dicen están aburridos ir a la iglesia pero déjame decirte que The Weber Outreach tiene una de las mejores no solo alabanzas pero también tenemos nuestros grupos jóvenes y con nuestro pastor aquí de la iglesia él es un miembro de la iglesia también y es de los jóvenes adultos queremos darle la bienvenida a nuestro pastor de aquí de la iglesia, él se llama Brian Churjillo viene junto con su esposa su amada esposa y solo para que los conozcan ellos son nuestros pastores de jóvenes, bienvenidas a casa hola ¿cómo están? bien, bien, bien buenas tardes a todos, se miran muy guapos, estamos aquí adorando a Dios, están felices este es un milagro aquí porque es mi primera vez predicando en español so necesitan orar para mí, ok, están ahí necesitan orar todo este servicio pero como se dice, pueden sentarse, pueden sentarse they're going to stand up the whole time es un honor estar aquí con ustedes en este día queremos dar gracias a los pastores Daily y Lewis y también a Janet y también quiero dar honor a mis padres que están ahí enfrente ellos tienen muchos stories historias y hoy es el primera vez que están really que le están escuchando a predicar Daniel, right so me llamo Brian y aquí está mi esposa maravillosa Diana Diana como san y somos los pastores de los jóvenes aquí en la iglesia pero hoy estamos en que día día ocho día ocho de las treinta días del crecimiento de espacio y vamos a continuar en el libro de Juan so levanta tus libros si los tienen si los tienen si los tienen amén amén puedes levantar la Biblia estos libros aquí so acabamos de leer en el capítulo 1 una gloria gloriosa introducción de quien es Jesús y aprendemos que Jesús es el principio Jesús es la palabra de Dios Jesús es Dios Jesús es el creedor de todo Jesús es la vida la luz y es el Mesías Jesús es el salvador del mundo amén amén ¿le quieres orar? sí, claro que sí buenos días hermanos pues vamos a orar y también le quiero dar gracias a los pastores y los quiero honrar y pues gracias por confiar en nosotros a dar esta palabra y estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes pero vamos a orar para entrar en la palabra Padre gracias por este día gracias por tu palabra que nos da fe que nos da vida gracias que estás aquí en este momento hablando a nuestros corazones gracias Padre que tú eres fiel y que vas a dar un mensaje que necesitamos hoy yo pido que tú hablas sobre nosotros que son tus palabras tus pensamientos y nomás estamos aquí para darte gloria y honor y te amamos y te glorificamos in Jesus name in Jesus name we pray amen 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 ok ahora vamos a hablar de una boda ¿cuántos están casados aquí? alguien más de cinco años porque nosotros somos cinco años diez años veinte años treinta años wow mira that's a miracle right there ok so bien conmigo al libro de Juan capítulo 2 versículo 1 a 12 y la palabra de Dios dice al día siguiente celebró un boda en la aldea de Cana en Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos durante la servición se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo se quedaron sin vino apreciada mujer eso no es nuestro problema respondió Jesús todavía no ha llegado mi momento sin embargo su madre les dijo a los servientes hagan lo que él les diga cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el llevado ceremonio de los judíos cada tinaja tenía una capacidad de entre setenta y cinco a ciento trece litros say it right yes gracias a Dios Jesús les dijo a los servientes llenen las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieron llenos les dijo ahora saquen un poco y llévenselo 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 gracias al maestro de ceremonias así que los los sirvientes siguieron sus indicaciones cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían mandó a llamar al novio un afritrion siempre sirve el mejor vino primero le dijo y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora este señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús relevó su gloria y Jesús y sus discípulos creyeron en él después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre sus hermanos y sus discípulos amén en esta mañana vamos a estudiar este pasaje estamos en en día 8 de nuestro desafío de crecimiento y para crecer tenemos que leer la palabra a entender lo que dice la palabra vamos a hacer cinco preguntas en este en este día todavía estoy en mañana no sé por qué pero en este día y la pregunta número uno es cuál fue el problema que ocurrió en la boda alguien sabe se acabó el vino el problema era que se acabó el vino en ese tiempo las bodas duraban días y se consideraba una vuelvenza si acabó el vino imagínese cuántas cosas tendrían que preparar para una boda que duría días sabemos que las bodas cuestan mucho dinero amén amén también si tienen mucha familia como nosotros como mexicanos tenemos casi 250 en la lista de invitados que quieren que quieren venir a la boda pero cuando nos casábamos nosotros había muchos detalles que necesitábamos preparar los detalles incluían las decoraciones comida los invitación los invitados y el vestido de la novia y el traje del novio en este pasaje vimos que las preparaciones para esta boda no fueron suficientes y como Brian dijo no me imagino cuántas preparaciones necesitaban por días no era nomás una boda por un día era múltiples días y necesitaban a preparar lo demás pero en esta ocasión no fue suficiente en esta boda nos enseña que sin Cristo lo mejor de nuestras preparaciones no son suficientes podemos prepararnos en el trabajo para obtener el favor de nuestros compañeros o de nuestro supervisor supervisor el jefe para no más descubrir que nos van a despedir podemos poner todo nuestro esfuerzo en nuestro matrimonio pero sin Jesús podemos encontrarnos todavía en divorcio podemos hacer lo que necesitamos pero si no invitamos a Jesús no vamos a tener suficiente hoy alguien si está suficiente en nuestras vidas y se llama Jesús y que bueno que Jesús fue invitado a la boda el más difícil cosa que en boda nosotros era el list la lista quien invita porque va a ser un hermano una tía que vive en Texas que si no lo invitas a ella no quiere hablar con nosotros para 10 años right necesitamos invitar toda la familia pero una cosa es este puedes invitar toda la familia puedes invitar los pastores puedes invitar tus hermanos puedes invitar Chuy pero Chuy no es Jesús ok Chuy es tu hermano pero no es Jesús que a él si estaba en la lista de invitados junto con su mamá María y unos de sus discípulos para recibir una invitación a una boda necesitan estar cercas con los novios ahora las bodas están muy caras y los novios invitan a los que son amigos y familiares se crea que en esta ocasión si conocían a Jesús o su mamá en una manera a otra Jesús estaba invitado la única razón por la que pudimos ver en un milagro era porque Jesús estaba invitado a la boda tengo pregunta para ustedes has invitado a Jesús a tu vida puedes invitar a Jesús si no invitas Jesús a tu boda no tienes milagros si no invitas Jesús en tu vida no tienes milagros si no invitas Jesús en tu quinceñera no tienes milagros todo el mundo puede estar en tu vida pero si Jesús no está en tu vida no tienes milagros había un tiempo que no miraba milagros en mi vida y le eche la culpa a Dios porque como estaba mi vida pero aprendí que no era la culpa de Dios era mía porque nunca tomé la decisión de invitar a Jesús a mi vida como puedo ser la como puede ser la culpa de Dios si no estuvo invitado miramos que tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida y él nos ama tanto él quiere ser parte porque él no quiere que trabajamos más de lo que necesitamos él quiere estar ahí para darnos esas fuerzas y si se encuentra ahora haciéndolo solo al final de este servicio van a tener una oportunidad invitar a nuestro señor a su problema su situación pero quiero leer una escritura en segundo de corintios capítulo 3 versículos 4 a 5 y dice estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta nuestra actitud proviene de Dios amén aquí nos enseña que no lo tenemos que hacer todo tenemos Dios que provee so pregunta número dos que hizo la madre de Jesús con el problema alguien sabe lo llevaron a Jesús la llamada de Jesús sabía a quien llevar el problema porque ella conocía a Jesús ella conocía el poder de Jesús ella tenía esa confianza que si se llevaba el problema con Jesús él podía hacer algo también nosotros podemos tener esa confianza que si llevamos todos nuestros problemas y los problemas de todos alrededor de nosotros Jesús tocara la situación María supo que la familia podía pasar por esa vergüenza de no tener suficiente vino y trajo su petición a Jesús ella no tuvo que pasar a nadie para llegar con Jesús ella simplemente fue directamente a Jesús y a llevar el problema a Jesús él pudo hacer el milagro el poder el poder no era en la mamá de Jesús María pero era en el poder de Jesús si no está Jesús no hay milagros no necesitamos ir a Juan o Pablo podemos ir a Jesús directamente a Jesús y a veces cuando nosotros tenemos problemas cuántos tienen problemas yo sé que yo también yo sí todos verdad vamos a todos menos que Jesús y yo sí lo sí lo ha sido llamamos a nuestros padres a veces llamo a mi mamá que está allá con mis niños my two kids y también la quiero honrar a ella porque es por ella que yo estoy aquí caminando en los caminos de Dios pero a veces llamamos a nuestros padres amigos a la comadre al compadre y no hay hermana esta situación y es bueno estar tener personas que podemos ir pero no nos tenemos que enfocarnos en no más en personas pero enfocarnos a Jesús en este pasaje aprendemos que cuando nadie más puede Jesús sí puede a lo mejor trataron de hacer todo antes de venir a Jesús a lo mejor estaban allí pues a lo mejor podemos hacer más agua o vamos a la tienda o lo que estaba pasando pero a lo mejor ellos trataron todo pero ellos sabían que esta situación estaba fuera de su control cual situación o problema tenemos en esta mañana que tenemos que llevarlo en petición a Jesús quizás es una petición por usted o quizás está intercendiendo por tus hijos o familiares cualquier situación se encuentra Jesús es fiel y él puede él sí es suficiente vamos a leer un pasaje en Hebreos 4 16 y dice así que acerqué amonos con todo confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos allí está tenemos esa confianza en Dios él no es mentiroso él es él completa su palabra podemos ir directo a su trono y pedirle ayuda y él va a estar allí Dios nos dio acceso directo a él para recibir su gracia y ayuda en esta vida no lo tenemos que hacer o tratar de resolver situaciones nosotros mismos él es la respuesta de todo a lo que enfrentemos su pregunta número tres que instruyó su madre a los sirvientes para que hicieran ellas les dijo a todos los sirvientes hagan lo que él les diga Jesús respondió con instrucciones Jesús les dijo a los sirvientes llenen las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieron llenas les dijo ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias así que los sirvientes siguieron sus indicaciones aprendimos en el capítulo uno de Juan que Jesús es la palabra de Dios y si es la palabra una de las lesiones más grandes que aprendemos sobre este pasaje es hacer lo que la palabra nos indique que hagamos hay veces que Dios me dice algo y yo no quiero hacerlo todo el día hay veces que yo no quiero hacerlo la biblia tiene cosas adentro de ese que yo no quiero hacerlo era un tiempo en mi vida que yo no quería vivir con la con la biblia pero es necesita estar un tiempo que necesitas mirar toda tu vida y no puedes mirar milagros y chequear tu vida y decir es es porque yo soy Dios o es el Dios y era un día cuando estuvo 23 años que era la primera vez que agarré un libro agarré la biblia y lo leé y me dice ok Dios voy a agarrar una versículo y voy a how do you say apply voy a aplicar en mi vida y trabajo y el otro día ok voy a grabar otro versículo y voy a aplicarlo y también trabajo y cosas cambiaron en mi vida todavía tenía problemas pero las problemas now I have strength ahora tengo esfuerzo ahora tengo esfuerzo en la problema antes estuvo el victim como se dice la victima hoy no soy el hijo de dios i'm saying victor right here y'all i'm going to have speaking in english right now preach this place so gracias todos por esto aquí una vez dios me dijo a perdonar a alguien pero yo no quería yo no quería perdonar a ellos they don't deserve it no quiero no dijeron i'm sorry cuando ellas cuando ellas vengan a mí después voy a orden a perdonar pero eso no como trabaja en la biblia trabaja así dios lo dice yo lo hago dios lo dice yo lo hago y cuando yo vive así puedo mirar milagros en toda mi vida lo miro en mis hijos en mi esposa que estoy aquí enfrente de ustedes ese es un milagro grande para mí cuando aplicamos la palabra de dios a nuestras vidas veamos los resaltados de dios a obedecer lo que está en la palabra de dios nos lleva a las provisión de dios nos encontramos en las bendiciones de dios y miramos milagros sobrenaturales las promesas de dios nos garantizan éxito so las instrucciones eran simples número uno era que llenaran las tinajas número dos cuando estaban llenas servirle un poco al maestro de ceremonia so los sirvientes llenaron las tinajas hasta arriba y yo me imagino que duró un rato para llenar estas tinajas con agua porque estaban grandes pero sin entender lo que y quizás los sirvientes no entendían por qué estaban llenando estas tinajas con agua porque querían servir vino pero jesús les dijo llénalas con agua pero sin entender lo que iba a pasar en unos momentos todavía obedecieron los sirvientes tuvieron que tener fe para seguir llenando esas tinajas y al llenar las tinajas hasta arriba nos muestra que el milagro será completado en el mayor medida si hubieran llenado la mitad solo habría la mitad de vino si hacemos cosas al medio quizás no miramos milagros en completo debemos hacer todo al borde por ejemplo servir a dios y su gente al borde arrepentirse de los pecados hasta el borde hacer el desafio de treinta días al borde amén y amar al borde so cuáles son las instrucciones que jesús nos están dando hoy y hay veces que podemos poner el fe el fe en las instrucciones es importante que no podemos el fe en las instrucciones porque si jesús no estaba en la boda y haces el mismo pero jesús no está ahí no tienes milagros tú puedes hacer iglesia puedes hacer religión puedes hacer todos pero si jesús no está ahí no tienes milagros es importante hacer eso porque hay veces que podemos enfocar enfocar en que estamos haciendo y no en jesús en las tinajas si no teníamos tres tinajas no vamos a tener vino no 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 dios podía llenar 20 tinajas no eran las tres tinajas no era la agua no era el vino no era la mamá de jesús no era la boda no era los discípulos era jesús si no tenemos jesús no tenemos milagros y a veces tenemos que hacer las cosas que dios nos dice nomás con fe y nomás con ese sí nomás decir sí ok dios yo voy a confiar en ti yo cuando estaba leyendo este pasaje yo imaginé que esos sirvientes estaban llenando esas tinajas y cuando estaban llevando la agua al maestro de ceremonias que estaban pensando a lo mejor estaban temblando porque no sabían si todavía había vino aquí o a lo mejor estaban pensando oh my gosh a lo mejor me va a tirar el vaso porque no va a ser vino y a veces tenemos que hacer así también tenemos que nomás decir ok voy a confiar y lo voy a hacer y Dios estoy caminando y no se mira bien ahorita pero yo confío que todas que estás obrando que tú estás haciendo las cosas que yo no miro que hay vino aquí pero yo sé que tú eres Dios que no me fallas tenemos que hacerlo con el sí y en confiar a Dios y es importante qué estamos diciendo durante todo pregunta número cuatro cuál fue el resultado de los siervos que siguieron a Jesús después de los siervos obedicieron las instrucciones de Jesús sucedió 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 el milagro que el agua se convirtiera el vino en vino quizás los sirvientes no sabían que el agua se convirtió en vino hasta que lo probó el maestro de ceremonias ellos caminaron en fe con la palabra que les dijo Dios ellos nunca han visto un milagro como este pero en obedecer eran parte de un milagro de Dios cuando me di mi vida a Jesús trabajé en en Office Depot y era un día que estuve en el register y Dios me dijo que necesito dejar este trabajo porque yo tengo un mejor trabajo para usted y yo dijo no yo quiero dinero es mi cumpleaños en marzo es el febrero pero los dos días después estuvo los más the worst days ever los días más peores so I quit y yo no tenía un trabajo para seis meses no tenía dinero no tenía nada y en ese tiempo podía decir Dios me dijiste que va a ganar un mejor trabajo pero adónde está y estar en mi casa para seis meses and wait how do you say wait y esperar a alguien ir a mi puerta y decir hola quieres un trabajo ah ok pero no eso no pasó pero en esos seis meses cuando estuvo esperando estuvo en la iglesia casi siete días por mes por semana y en ese tiempo leer la biblia practicó español todo todo cambió en mi en mi vida y también mi fe y también my character como se dice my character the integrity integrity amen right there right pero ese necesita cambiar para trabajo después después so seis meses pasa y en seis meses era mi amigo diamond y me dice hoy me puedes manejar una me puedes llevar a una entrevista entrevista yo dije ok si yo puedo cuando nosotros fuimos ahí yo gané un trabajo y el trabajo fue trabajé ahí para siete años y los siete años yo estuvo ganando más dinero en toda mi vida y era un día en ese trabajo que me hicieron te queremos dar un promotion un promoción y y y él me dice te vamos a pagar doscientos mil dólares por año pero este es que pasó casi dos meses antes eso era un hermano en el trabajo él me llamó y me decía Brian va a ser un día que te van a llamar y te van a dar mucho dinero pero no no necesitas ganarlo necesitas ir en ministerio Dios tiene más dinero te van a te van a dar mucho dinero van a dar todo el mundo pero era este él era en mi how do you say same spot as me él era el mismo lugar que mío casi 20 años atrás pero él no fui al ministerio él fui al trabajo él escuchó escogió el trabajo y tenía dos divorcios divorcios y él me estaba diciendo Bryant yo no quiero que pasó a mí a pasar a usted eso va a ser un día y ese día que me hicieron te vamos a pagar doscientos mil por año un carro yo tenía doscientos mil reasons razones porque quería ese trabajo pero Dios me dijo no tengo algo mejor para usted y aquí estoy estoy trabajando por la iglesia y es mejor de los cientos mil es mejor de millones es mejor de todo el mundo Dios me dijo yo lo hago y Dios está diciendo algo a ustedes hoy pero la pregunta es si lo vas a hacerlo si lo vas a hacerlo vamos a ir aquí el maestro de ceremonias probó el vino y honró al novio por guardar lo mejor por fin era conocido en estos tiempos que dieron el mejor vino antes y el peor para el final cuando seguimos las instrucciones de Jesús nos estamos moviendo hacia hacia el mejor parte de nuestra vida nuestra vida para los creyentes lo mejor lo mejor está por venir y para los que para los que creen lo peor está por venir el enemigo nos trae el bueno primero y después nos deja con el peor Lucas 11 28 Jesús respondió pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica pregunta número cinco es cuál fue el resultado final de este milagro después de que Jesús hizo este milagro sus discípulos creyeron en él el propósito de los milagros son para demostrar que poderoso es Jesús la razón Jesús hizo milagros era para que creyeran en Dios tenemos que recordarnos que nosotros somos los sirvientes de Dios y nos quiere usar para completar sus milagros nuestra parte es obedecer las instrucciones de Jesús y saber que él es el que salva sana libera y hace los milagros y quizás ustedes son como yo y piensan que Dios no nos puede usar o que no podemos hablar con personas o tenemos que hacer todas nuestras fuerzas o a lo mejor pensamos que no tenemos mucho conocimiento pero no es en lo que podemos hacer nosotros vamos a ir a Juan 20 30 y 31 y dice los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro pero estas se escribieron para que ustedes continúan creyendo que Jesús es el Mesías el hijo de Dios y para que al que creen él tenga vida por el poder de su nombre oh is that you Juan 3 36 dice los que creen en el hijo de Dios tienen vida eterna los que no obedecen al hijo nunca tendrán vida eterna sino que permanecen bajo la ira del jucio de Dios podemos responder en dos maneras hoy número uno cree y aceptar a Jesús y recibir el regalo de la vida eterna o dos no creer y resachar a Jesús y recibir la pena y la ira de Dios por nuestros pecados so ahora hermanos podemos quedarnos en la falta o en vergüenza en nuestro fracaso en la necesidad o podemos creer y aceptarlo y recibir la abundante vida que ofrece Jesús vamos a entrar a una oportunidad ahorita para recibir a Jesús en nuestra vida como estábamos hablando ahorita es el tiempo ahora la Biblia dice que ahora es el día de salvación y Dios no nos creó para no más hacer la vida sola o tratar de resolver lo que pasamos o que enfrentamos pero Él quiere estar parte de nuestras vidas Él nos ama tanto si lo creen tenemos un Dios que nos ama que murió mandó su hijo para morir por nosotros y pagó una una deuda deuda que nosotros teníamos que pagar pero no la tenemos que pagar gracias a Dios porque Jesús ya lo hizo y la única que nosotros tenemos que hacer en este momento es decir Dios yo creo en tu hijo yo creo que Jesús si es la verdad si es la vida si es el único camino a ti y yo confío en Él ahora y si se pueden parar en este momento a lo mejor ahorita están en sus sillas en sus lugares y están diciendo wow yo necesito más a Jesús yo cada día necesito más de Jesús yo no puedo hacer esta vida sola a veces como mamá yo me siento que estoy sola yo me siento que es mucho trabajo estoy cansada pero Dios me da las fuerzas cada vez que entro en el lugar con Jesús en oración y en no más abriendo su libro su biblia encuentro las esfuerzas que necesito y en este día Dios le está dando una oportunidad para que se une con él para que usted sea salvo voy a hacer algo si todos se pueden cerrar los ojos y si usted se encuentra en este momento que no a lo mejor no tiene a Jesús en su vida o a lo mejor dice ha tratado de hacer las cosas solas pero yo en ese día quiero hacer esa decisión que ya no lo voy a hacer sin él si se puede levantar la mano si es usted amen 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 los vi hermanos thank you jesus y a levantar esas manos no más les quiero decir que no significa que ustedes son débil o que hay algo mal o que su dios no está trabajando es que nosotros reconocemos que necesitamos a dios so si usted levantó la mano en este momento le quiero invitar acá frente con nuestros líderes que van a orar con ustedes vamos a venir acá frente y les vamos a dirigir a una oración de salvación posible tienes un problema hoy en tu vida que necesitas venir al altar y dejar tus problemas en el altar si es ustedes pueden venir enfrente porque hay veces que tu silla es el 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 es muy confortable es muy confortable y posible hay algo en tu vida que necesitas orar que necesitas ayuda que no puedes hacerlo si nadie está aquí para usted si tienes un hijo o un hija algo puedes venir enfrente y dejarlo aquí en el altar porque queremos orar para usted si quieres venir puedes venir enfrente con nosotros si no entiendas si no me entiendas puedes entender a jesús adiós y hermanos si hay alguien junto a ustedes nomás pregúntales que decir yo voy contigo a lo mejor a veces yo sé que es difícil hacerlo solo pero también Dios nos manda hermanos como ustedes que pueden caminar con nosotros y que nos pueden ayudar si pueden nomás preguntarle a su a lo mejor es una esposa o un esposo y dile yo voy contigo felicidades hermanos estamos muy agradecidos a ver que están respondiendo y que tenemos a Dios que vamos a decirle que sí y vamos a dejar que nos usa en este momento vamos a orar si quieres decir estas palabras no es mucho en las palabras que es en tu cuerpo si quieres Dios en tu vida puedes decir estas palabras dice Dios Dios gracias por tomar mi lugar en la cruz y por resucitar después de tres días yo tomo la decisión de invitarte en mi vida yo creo que tú eres la vida la verdad y el salvador de mi vida perdóname por mis pecados y hazme una nueva creación este día te recibo como mi salvador Espíritu Santo lléname y ayúdame hacer las cosas hasta el borde en nombre de Jesús amén amén muchas gracias a ustedes si necesitas algo puedes ir enfrente tenemos muchas personas para ustedes